Pastor Juan Carlos, existe Dios Madre, el concepto de Dios Madre se aparece en la Biblia. Pues aparece en los paganos que están en la Biblia, donde hay que recordar que todo el mundo era politeísta, creía en muchos dioses. Y en la gran mayoría de los rituales paganos había un dios padre, un dios varón y una diosa madre. En la Isis Osiris, la consorte Baal y Astarte, o sea, siempre en casi todos los cultos, babilónicos, mesopotámicos, egipcios, bueno, en la misma Grecia, en Olimpo, en Roma, todos los dioses tenían una esposa, ¿verdad? Y iba a decir algo más, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, siempre había esa idea de que había un dios y que tenían hijitos, ¿verdad? Y eran los diosesitos. En el caso de nosotros, no. Hay un solo, único, dios verdadero. El concepto del Shaddai, cuando dice que es también el dios que amamanta ese, ¿cómo se puede visualizar? Amamanta los pechos, claro, los pechos. Es igual como el que extiende sus plumas para cubrirse, ¿verdad? Como la gallina cuida sus polluelos. Que hayan figuras femeninas para escribir el cuidado de Dios, eso es diferente al pensar que la Biblia hable de dios como madre. Dios siempre va a hablar como en figura varonil, igual que a los ángeles. Yo no digo que los ángeles sean varones, pero siempre en la Biblia los ángeles se manifiestan como varones. O sea, ese es el estilo con que se ha escogido. Y Jesús no se enseñó a decirle a Dios, padre, no se enseñó a decirle a su madre, padre. No hay duda que hay una situación de varón. Dios es varón, que no nos fuera padre. Pero el punto es que hay cosas que no comprendemos por nuestra limitación mental, neutrofísico. Pero no hay duda que de Dios procede todo. Y sí, él amamanta con sus pechos robustos a sus hijos. Esa es una posición materna que sale del mismo Dios, porque de Dios sale todo. Él crea a Adán y le saca de su costado, le saca a Eva. Pero realmente Eva está en Adán que Dios desarrolló y lo formó. Así que salió Eva de Adán y de Dios en sí. Algún día sabremos con más puntualidad ciertas cosas. Pero en Dios está todo. En Dios está todo siendo varón porque es padre. Este tipo de conceptos, vamos a decir como Job de Oídas te había oído, pero ahora mis ojos te... Vamos a entenderlo claramente. Yo no diría, o sea, yo digo que Dios escogió la figura de padre para relacionarse con nosotros. Esencialmente él es espíritu, así que él no es ni padre, ni madre, ni hombre, ni mujer. Él es espíritu. Pero para relacionarse con nosotros, escogió esa figura. Cuando lo veamos ya en la plenitud, ahí entenderemos. Pero por ahorita, es solo la forma de percibirlo. Pero tenemos una situación con esto, de que es un solo Dios, pero son tres personas. Que son tan Dios como el otro. El padre que le dan ese título, Cristo, es la cabeza de la Deidad. Porque es quien planea. Cristo es quien ejecuta. El Espíritu Santo es quien nos revela lo que Cristo hizo o va a hacer. Entonces, no es simplemente un título que le dieron. Él es padre del Hijo. Y ahora yo estoy en el Hijo, y tú estás en el Hijo, porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Así que es nuestro padre. Esto es algo a ver. ¿Por qué las versiones Reina Valera Contemporánea y Nueva Traducción Viviente, o NTV, como se conocen las siglas, en Lucas 10 hablan que son 72 discípulos a quienes Jesús envió en misión? Y la Reina Valera 60 dicen que son 70. Pastor Juan Carlos, ¿usted estaba en la lista? Sí, sí. Estaba en esos dos que hicieron falta. En realidad es un asunto de tradiciones, ¿verdad? De la tradición textual de la cual procede la Reina Valera. Reina Valera, recuerda, el 70, le voy a leer los nombres de cómo se llaman, el grupo alejandrino y occidental, lo mismo que la mayoría de testigos de la vétula latina, de Siria Calatina, avalan el número 72. Es decir, hay toda una tradición textual que habla de 72, es casi la mayoría más uno, ¿verdad? O sea, es un poquito más de la mayoría y 70, un poquito menos de la mayoría. Y el asunto es que hay una discusión teológica del simbolismo del 70, ¿verdad? 70 ancianos hay allá en Israel, 70 son naciones, ¿verdad? Pero también hay tradiciones sobre los 72, por ejemplo, la Carta de Listeas hablaba de que eran 72 traductores del texto de la Septuaginta. Entonces, en realidad es un asunto poco relevante, ¿verdad? Si son 70 o 72, pero para ser honesto, la mayoría avala que sean 72. Pastor Delgado, ¿cuál es la forma en oración o de oración o de orar para ser respondido? Para que Dios responda, ¿cuál es la manera que usted dice esta es la forma de orar? Bueno, Jeremías, dice, clámame y yo te responderé. El punto aquí es que, primeramente, Dios no es sordo. Y cuando la gente está repitiendo oración, la misma petición, porque hay diferentes oraciones, la petición constante, indiscutiblemente, estás... ¿Por qué yo sigo pidiendo si yo creo que ya Dios me escuchó y que yo estoy clamando y Él me promete responderme? No solo me responde. Clámame a mí y yo te responderé, que Jeremías dice, y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Claro, yo le estoy pidiendo a Dios porque yo no sé cómo voy a resolver mi problema. Él me va a enseñar lo que está oculto para yo resolverlo. Dios me va a guiar de una manera o de otra. Tengo que creerlo. El punto aquí es, ¿creo yo que Dios me oye o estás orando a ver si Dios te oye? Dios te oye porque Él dice que te oye y que te responde. El repetir oración es porque yo creo que no me oyó o que Dios es sordo. Dios no es sordo. Entonces, suelamente la gente cree que no lo oyó o Dios no quiere responderle. Incorrecto. La Biblia dice que Dios sí responde si clama a Él. La Biblia también dice que tenemos que orar constantemente. Sí, pero no en petición. La oración de acción de gracias es la que acompaña constantemente. Porque yo estoy creyendo que cuando yo clamé hace tres, cuatro, cinco días, Dios me oyó. Y entonces, cada vez que viene a mi mente el deseo de volver a repetir la oración, no la repito porque Dios no es sordo. Yo le doy gracias a Dios. La oración de acción de gracias es la que constantemente activa aquello que yo he lanzado y he puesto en las manos del Señor. Bueno, aquí el punto es fe. Tienes que creer que te oye. Tienes que creer que te responde. Y tienes tú que comprender que aguantar los síntomas o las señales de regresar a una petición. Si yo creo que me oyó, ¿cómo voy a estar repitiendo, repitiendo? Eso no es factible, no funciona. Así que yo creo que esa es la manera. Creo que la fe es básica en todo, sobre todo cuando se le habla a Dios. Súper Pastor Delgado, un comentario ahí porque ese, entre comillas, el creyendo, lo que tú estás denominando como fe, esa convicción, hay gente que no la tiene. Déjame poner un ejemplo. Cuando alguien viene a Cristo. Por eso, cuando no lo tiene, ese es mi punto. Hasta que ese creyendo, esa sustancia, no llegue, entonces la oración no va a ser contestada porque esa sustancia es lo que me dice a mí que Dios me escuchó. Y si sabemos que Dios nos escucha. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, no creemos y de momento hay fe porque la palabra vino. Entonces, cuando ya, ¿cómo yo sé que soy salvo? Es la pregunta del millón. Bueno, es que yo lo sé, es una sustancia. De la misma manera, con la oración, y mucha gente está tirando oraciones al aire, pero hasta que no entra en ese nivel que tú estás mencionando, pero el punto es que no todo el mundo lo tiene. Entonces, si alguien no tiene ese creyendo, esa fe, esa sustancia, que sabe que Dios lo escuchó, el primer paso es llegar ahí. ¿Y cómo viene la fe? Por la palabra. Por la palabra. Y por la palabra, la fe viene por el oír. Hasta que no se cosecha esa sustancia de saber que Dios me escucha, la oración no va para ningún lado. Entonces, la oración... Claramente, eso es la base de lo que estamos hablando, es cómo es, y cómo debe ser, y cómo Dios opera. Pero también tengo que ver que Dios es Dios. Y Dios puede tener misericordia de aquellos que comienzan ahora. Y que no tienen... El nivel de fe es una semilla que no se ha desarrollado todavía en lo absoluto. Y Dios puede ser que como cuando uno es chiquito, el papá te da la mano para cruzar la calle. Y entonces ya cuando tú creces un poco más, tú cruzas solo. Entonces, estamos hablando aquí de qué madurez tengo yo. Dios podría alterar ciertas reglas por amor, porque todo está basado en amor. Así que no se supone que el que no crea, reciba. Sin embargo, puede Dios en momentos específicos, por amor, ayudar al ignorante? Podría ser. Aunque mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia no te salva, ni te ayuda. Pero Dios puede poner su mano como señal en amor. Eso es cierto. Mira cómo Dios ayuda al superpastor Juan Carlos. Es increíble. Que te vi con la Biblia abierta, ibas a hacer alguna aportación. No, no, después de eso ya no. Está bien. Ok. No, no, lo que creo nada más es, recuerde el formato, ¿verdad? Que ya hemos hablado, digamos, de cómo proceder, pero el formato. Jesús dijo, pidan en mi nombre al Padre, ¿verdad? Y mi Padre les va a dar. Pero también dijo, si estás en mi palabra, está en mi... Para que no pida un disparate. Pero para otro lado, ¿verdad? Es a quién le pedimos, ¿verdad? En nombre de quién le pedimos. Sí, eso es importantísimo, Juan Carlos. Lo que tú estás diciendo es básico también. Porque la Biblia nunca dice que le pidas a Jesús. Jesús dijo, lo que le pidas al Padre es mi nombre. Entonces ya la gente está... Dice, pero si es igual. Son tres. Y Jesús es tan Dios como el Padre. Sí, pero no es como a ti te dé la gana. Es como a Dios te dé la gana. Y así es. Y entonces Jesús dice, pídele al Padre en mi nombre. Hazlo. Porque esa es la palabra de Dios que te está guiando. Pero no, nosotros queremos hacer lo que nosotros deducimos que es correcto. Por eso que hay un problema grande de recibir.